La iglesia, la persona de Pedro Recordábamos que era la persona de Pedro Y que le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y era sobre Pedro Cuando los protestantes dicen Jesucristo no le dijo a Pedro que la piedra era él Era Pedro, sino que la piedra era Jesús Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro Mire bien, y volteó el dedo para acá Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Esa es mentira, eso no lo dice la Biblia Es más todavía, Juan 1, 42, que dijo el niño ¿Cómo se llamaba Pedro? Simón ¿Y por qué le cambió el nombre de Simón? Porque tú querías que se llamara Pedro ¿Y qué significa Pedro? La palabra Pedro, el nombre Pedro, significa piedra Si Pedro no fuera la piedra sobre Cristo, funda la iglesia Díganme alguno que me dé respuesta pues ¿Para qué le cambió el nombre? ¿Por qué no lo sabe Simón? Porque Simón significa piedra Algo sólido Y ese día no estaba la iglesia Ah bueno, muy bien Aquí dice el hermano que Simón significa espiga Yo en esa clase no fui Yo estaba jugando que lo sepa ese día Pero Simón dice el hermano Algo frágil significa espiga Y Pedro significa roca, algo sólido Y Cristo quería que la iglesia estuviera fundamentada Sobre algo sólido Ah bueno, pero La mentira de los protestantes dice No es que la piedra es Cristo Cristo es la piedra angular Pero Pedro es la piedra base de la iglesia No le quita el puesto a Cristo Y por eso Cristo le cambió el nombre Le cambió el nombre Si no, ¿para qué le cambia el nombre? Había un motivo para que le cambie el nombre Bueno Yo me siento un poquito triste Porque tenía para acá un encuentro Con unos pastores Y que pastores Que yo mismo llamo pastores Pero debo aclararles Que el encuentro no se llevó Porque ellos no quisieron Y no quisieron Después de que dijeron allá Los pastores Y que pastores Pero no son pastores Y nos llaman pastores De Banco Morro ¿Quién es aquí de Banco Morro? Muy bien Ellos mismos hicieron un trato Y allá me retaron Pusimos una fecha Se llegó el momento de esa fecha Y cuando Antes de llegar el momento Me llamaron Acá todo listo Me llamaron Qué bueno Que ellos tenían Unas condiciones Que poner Y habíamos colocado Las condiciones allá O no Habíamos colocado Las condiciones allá Y le dije Bueno ponga las condiciones Que quieran Pero a mí Yo pido es Que me lleven Todas las ovejas Y si no No va al trato Dijo no Eso no lo aceptamos Llevar las ovejas No Querían ir Los puros Los puros Esos que se llaman Pastores Los Señor Tiene que llevar Las ovejas Porque la gente Tiene que ver Porque Ah porque Sí los católicos Sí Los católicos Fueron allá En Bacomorrones ¿Cuántos fuimos? Ah no Para Para los Ajá Y vieron Y porque ellos No llevan las ovejas Dijo uno por allá No llevan las ovejas Llevan en los chivos Porque llevan a la gente Que le gusta gritar Y que le gusta hacer bulla Pero Aquellos Lo que verdad Eran no Bueno No quisieron Ojo Yo Tenía previsto Venir Y ellos No quisieron No sé Que han dicho Pero Que yo me eche para atrás Sí No estoy de acuerdo Con las reglas Es verdad Ahí sí Porque ellos Querían poner otra Regla Y la otra regla Era que venían solamente Los pastores Que los ovejas No Así no trabajo yo Yo le fui claro Yo tengo muchas cosas Que hacer Y yo voy a venir A perder tiempo No Yo vengo a hablar Donde esté la gente Y no solo los católicos Porque para los católicos Tengo la escuela de biblia Si el católico Quiera venir Que vengan Ah Pero si vienen Yo no entiendo Cuál es el miedo Si están los pastores Si están las ovejas Con los pastores ¿Qué daño le puedo hacer yo? Me dicen No es que usted Lo puede confundir Pero como los voy a confundir Si ahí están los pastores Es más Los pastores Después los confunden Le quitan todas las dudas Que tengan ¿Usted cuál es el miedo? No entiendo No entiendo Y allá Allá ellos decían Es que queremos Que los católicos Nos escuchen Que usted le diga A los católicos Que nos escuchen Y yo les decía ¿Y por qué no? ¿Por qué no quiere Que los evangélicos Me escuchen a mí? Porque igual no es trampa Bueno hermanos Esto es para aclarar Las cosas Y entonces Como no quisieron Me invitaron Para la reserva De Sotopó Que por allá Algunos pastores Querían hablar conmigo Pues allá fui Ahí les traigo el video Está calientico Claro El que madruga Agarra agua limpia ¿Verdad? Porque no trajimos mucho Entonces por ahí Los que lo compren primero Pues serán los que se quieren Porque no podemos Sacarlo todo Pero ahí tenemos algunos Donde ustedes Lo puedan ver Tenemos un día Un debate Y tal, tal, tal Y ustedes que están estudiando En las escuelas de Biblia Vean cómo hablan ellos Cómo atacan Ahí aplicaron Todas las técnicas conmigo Y yo me reía ¿Por qué? Porque ellos aplican Unas técnicas ahí Que la gente que no sabe Cae Y yo cada rato Les decía No, conmigo no Conmigo me fregaron Porque yo sé las técnicas Que me están aplicando Y así no es Necesitamos Que ustedes vayan Adquiriendo experiencia Porque ustedes Se están preparando Aquí hay muchos protestantes Y no es que el Padre Toro Va a venir No, ustedes mismos Van a hacer ese trabajo ¿Por qué ustedes Van a hacer ese trabajo? ¿Por qué? Yo quiero que ustedes Lo miren en la Biblia ¿Por qué tienen que hacer ese trabajo? Por ejemplo Busquen a Santiago Entonces vamos a abrir la Biblia Santiago Capítulo 5 Si un hermano se extravía Se extravía Y otro Lo vuelve ¿Cómo es que otro Lea lo nuevo? Y otro lo hace volver Sepan Sepan Sepanlo Estén seguros Convencidos Grábenselo en la memoria Sepanlo Sepan Que el que Aparta a un pecador De su maldad De su mal camino Yo quiero que ustedes Capten dos cosas aquí Repítanme otra vez Sepan Sepan Que el que Aparta a un pecador De su mal camino Entonces pregunto Salirse de la verdad ¿Es malo O es bueno? Es malo ¿Es pecado O no es pecado? Pecado Dice Sepan Que el que Hace volver A un pecador De su mal camino ¿De qué camino Está hablando? De aquel que Se salió De la verdad Y se fue A la muerte A la mentira Al error Eso es un pecado Salirse de la iglesia Salirse de la verdad E irse Con la secta Esto es un Pecado